Buenas tardes, Wilfredo. Me confirma si tienes sonido, si me escuchas. Buenas tardes. ¿Cómo se genera y desarrollar? Y vamos a abordar aspectos puntuales de tu charla, de tu, digo, de tu proyecto de investigación, de acuerdo a la actividad que nos enviaste en días pasados. Yo me recuerdo, si no estoy mal, que te hayamos enviado un correo con el fin de que trabajáramos un poco más lo que tu propuesta, si mal no recuerdo. Ok, entonces, regálame un segundo. De acuerdo a, finalmente, de acuerdo a lo que conversaste con el docente Daniel Escudero, ¿qué temática habían seleccionado? No, Wilfredo, yo no te estoy escuchando porque estás en un solo canal, pero tú puedes generar audio preguntas si quieres con el botón de grabación que se encuentra al lado de realizar una pregunta. Pues, esto lo hago es con el fin de que quede grabado como toda la explicación y si quiere luego podemos conectarnos a través de Skype, sino que necesito que toda la información que yo te voy a compartir el día de hoy te quede grabada. Bueno, igual acá tenemos el botoncito rojo que está al lado de realizar una pregunta, sugiero un tema, pues puede ser un audio pregunta, si no me las vas escribiendo por el chat, trato de no demorarme para que podamos conversar luego por Skype. Entonces, regálame un segundito. Y acá tengo una en las charlas. Listo, acá está. Entonces, voy a compartir pantalla para darte como un contexto de la investigación y luego vamos elucinando las dudas que tengas, si te parece, bueno. Listo, entonces, voy a compartir pantalla para acá. Mira, entonces, básicamente lo que yo te quiero mostrar el día de hoy es cómo es todo el proceso de investigación para que tengas un aspecto metodológico más estructurado. Y ya lo acercamos directamente y puntualmente al tema que ustedes seleccionaron con el docente Daniel Escudero. Bueno, entonces, para hacer el planteamiento del problema de investigación que tienes que desarrollar dentro de este proceso investigativo, lo que tienes que hacer es abordar aspectos claros y concisos. ¿A qué hago referencia? Hacer una descripción del fenómeno, estudiar qué está pasando, qué situación, desconocimiento del patrimonio histórico, de la etnia tal, o del uso, bueno, qué está pasando, ¿sí? Definir el ámbito espacial, entonces, en este caso son las etnias que se encuentran, digamos, en la Amazonía, o una etnia en la que tú vas a abordar, si mi memoria no me falla. Y un ámbito temporal, actual, en el tiempo pasado, recorrer toda la historia, desde cuándo a cuándo. Entonces, el problema de investigación nos permite identificar la necesidad a la cual vamos a dar respuesta a través de un proceso investigativo. Entonces, por eso tienes que contextualizar dónde está localizado, qué situaciones se han presentado, por qué se ha perdido todo el manejo, el conocimiento en el desarrollo de ese fenómeno, qué personas o qué comunidades están involucradas. Con eso ya determinas y le muestras al lector a qué problemática le quieres dar una solución por medio de un trabajo de investigación. Luego de hacer ese planteamiento de esa problemática, que es el primer contexto al que nos vamos a enfrentar en tu trabajo de investigación, vas a generar una pregunta de investigación. ¿Por qué? Porque a partir de esa problemática te surge un interrogante al cual le vamos a dar respuesta a través de una pregunta. Esta pregunta no se puede responder con un sí, con un no. Tienen que ser preguntas que estén formuladas de una forma concreta, clara, precisa, completas. Y deben orientar al qué, cómo y cuál, qué se está presentando, qué está pasando, ¿sí? Voy a volverme un ratico al chat, a ver si... Sería, ok, respecto a la etnia, como me comentas, saberes ancestrales de la etnia, de pronto está un poco amplio. Entonces, sí lo puedes enfocar, la problemática a ese tema que tú propones, recuperación de los saberes ancestrales de la etnia yacuna, pero está muy general. Entonces, saberes ancestrales respecto a qué. Pues enfocados a la gastronomía, a la preparación de alimentos, a toda la tradición cultural y el patrimonio que significa esto, o esos saberes para la comunidad actual, para la zona. Entonces, no lo ejes tan amplio, ¿listo? Listo, ancestrales culinarios, pero tienes que pensar que si es posible abortarlos todos, todos los saberes ancestrales culinarios, o enfocarnos solo en cierta utilización de hierbas aromáticas. Bueno, ahí sí entraría Daniela a darte la instrucción, porque yo conozco un poco de esa parte disciplinar, o de la temática de la etnia como tal, pero es posible que tú abordes todos los saberes ancestrales culinarios, o algo más específico, para que no nos vayamos a desbordar en información, o que no tengamos los recursos suficientes para conseguirla. Entonces, voy a volver a las diapositivas. Eso como primer ejercicio para que contextualices tu planteamiento de problema. Entonces, si ves, tiene que ser muy concreto. La pregunta de investigación, ¿cuáles son los saberes culinarios en la actualización de X o Y elemento, en la gastronomía de la etnia ticuna? Entonces, si ves, ya se va dando una respuesta a una sola problemática, y que no quiere decir que sea simple. A través de todas esas, de la indagación que hagamos en la investigación, vamos a encontrar mucha información. Entonces, acá hay un ejemplo de pregunta de investigación. Bueno, es un poco general, no es de tu área, pero digamos, ¿cuál es el porcentaje de profesionales del área administrativa de la Universidad Manuela Beltrán que realiza un posgrado relacionado a la área educativa? Es una pregunta sencilla, solo descriptiva. En este caso, es una pregunta muy simple de un proceso de investigación. Entonces, eso depende de lo que tú quieras indagar. Pero, pues, la invitación a que tu pregunta sea, que vaya más allá, y que represente todo el documento de tu trabajo de grado, pues, en este caso, para graduarte como profesional. Luego de formular esta pregunta, vamos a formular el objetivo general. Listo, Wilfredo. Listo. Si me dices que la gastronomía ya es muy básica, consúltalo, léelo antes de hacer esta afirmación. Bueno, yo sé que tienes la experiencia de pronto en el lugar de trabajo. Entonces, pues, ya eso viene a tu alcance, ¿no? Lo que tú, hasta donde quieras, hasta donde lo quieras llevar. Y, no, no, ¿cuál es el uso culinario? No, de pronto, lo que habían hablado con Daniel, como toda la tradición culinaria y ancestral, porque es que el uso ya lo han determinado, pues, la aplicación de diferentes preparaciones de alimentos y eso. Entonces, de pronto, no lo es tan puntual y tan general, sino lo que ya habían discutido con Daniel. En este caso, yo no me centro a decirte sí ni no, sino todavía la estructura metodológica. Sí. O sea, qué se hacía, cómo se hacía, no sé. Esto ya lo habías discutido con Daniel en ese caso. Yo ahorita te estoy guiando es por el proceso metodológico de cómo presentar eso en el documento. Bueno. Listo. Entonces, los objetivos. Ya formulaste una pregunta a partir de un problema. El objetivo tiene que tener la misma reacción que la pregunta. ¿Qué quiere decir esto? Es que se escribe totalmente igual, pero tienes que tener en cuenta algo. La pregunta, pues, se formula en forma interrogante y el objetivo, pues, debe iniciar con un verbo. Entonces, vas a evaluar, determinar el impacto ancestral, determinar, analizar, comparar, describir. Y esta es una estructura en la cual se puede presentar un objetivo. Primero, debe tener un verbo, un fenómeno que se va a estudiar, un subfenómeno y la finalidad de estudiar o de hacer ese objetivo. Por lo general, las investigaciones van a tener un objetivo general y entre dos o tres objetivos específicos, digamos, a este nivel de pregrado. Entonces, recuerda que la reacción, pues, debe ser realizada de esta forma. Así mismo, cuando tú escribes los objetivos específicos, en este caso, estos deben ir dando respuestas secuencialmente a su gran objetivo general. ¿Por qué? Pues, porque el objetivo general va a dar respuesta a la pregunta de investigación. Si es, todo es una cadena de etapas. Listo. Bueno, yo estoy pendiente de cualquier cosa del chat. Los objetivos específicos no son actividades. Por ejemplo, muchas personas dicen realizar una encuesta. Listo, empieza con un verbo, pero eso es una actividad. O sea, ¿cuál es la finalidad de hacer esa encuesta? Por ejemplo, ¿sí? ¿Se me hago entender? Entonces, muchos lo que tienen, presentan esa problemática es que al momento de redactar estos objetivos, los formulan como actividades y no son actividades ni metodologías, sino que son fines últimos que van a dar respuesta a unas etapas de proceso de investigación. Como te decía, deben estar relacionadas entre sí y al mismo tiempo deben ser coherentes con el marco teórico y la metodología. Y finalmente, luego ya de haber planteado el problema de investigación, la pregunta, el objetivo general y los objetivos específicos, vamos a llevarlo a la justificación. La justificación no es más que un texto en el cual tú vas a determinar el por qué y para qué es importante realizar esta investigación. Entonces, por qué es importante indegar en esa temática, por qué no se ha perdido la tradición cultural frente al desarrollo del tema, o por qué no se ha abordado adecuadamente, o por qué se desconoce los aspectos principales o la utilización. Por ejemplo, la utilización de los frutos que tú me dices, pues ya se ha abordado ampliamente, digamos, hay varios manuales donde se han implementado preparaciones con esos frutos que tú me mencionas. Entonces, ir más allá. Entonces, de acuerdo a lo que habían dialogado con Daniel, pues ya ven toda la recuperación histórica o, bueno, toda la parte relacionada a patrimonio. Entonces, en la justificación tienes que poner un texto, bueno, puede ser una página 2, donde se describa la importancia del tema y soportarlo con otros autores. ¿Listo? En donde decimos por qué y para qué es importante esta investigación. ¿Se va a crear nuevo conocimiento? ¿Se van a reservar problemas? ¿O se van a generar nuevos problemas? Digo, o novedosas soluciones a estos problemas. Entonces, eso es para que lo tengamos en cuenta en la parte metodológica. Gracias, Wilfredo. Yo sé que nos faltó una mayor comunicación, pero esto es para que quede grabado y luego lo puedas visualizar cuando lo estés formulando. ¿Listo? Voy a continuar con el tema. Aquí venimos al diseño metodológico. En el caso de que tú vayas a evaluar como toda la parte histórica o la influencia en la etnia de la realización de estas preparaciones, ya nos iríamos por un enfoque cualitativo. Pero eso depende. Recuerda, un enfoque cuantitativo de la investigación es aquel que me permite medir, cuantificar las variables de evaluación. Es decir, yo voy a, no sé, a estudiar el nivel de formación de los docentes de la OM virtual. Entonces, puedo cuantificarlo. Pregrado, especialización, maestría, doctorado, postdoctorado. Entonces, puedo hacer un ranking de cuánto porcentaje de la población tiene cierta formación. Entonces, en el estudio cualitativo lo que uno aborda es un estudio subjetivo desde un ámbito investigativo en el cual uno hace una observación directa de los sucesos que están pasando. En este caso, de pronto, pues, tu temática sería más por un enfoque cualitativo. Ya nos centraremos... Qué pena contigo. Ya nos centraremos más específicamente en qué tipo de diseño metodológico para guiarte. Pero eso depende de la temática, o sea, de todo lo que nos presentes, del problema, de los objetivos, de qué quieres indagar, cómo vas a hacer esa indagación, va a ser información secundaria, información primaria, entrevistas con las personas, cómo vas a obtener toda esa información. ¿Listo? Acá hay un cuadro comparativo de entre la investigación cuantitativa y la investigación cualitativa. Lo que te digo, pues, la investigación cuantitativa busca ser un poco más objetiva y siempre está delimitada por los aspectos de medición. Entonces, esto para que lo tengas en cuenta. Y el aspecto cualitativo, pues, siempre se busca en comprender, analizar, interpretar los fenómenos, es más subjetiva. Puede hacer una investigación etnográfica que ha pasado con la traducción y la población de cierto lugar, o el análisis del comportamiento o ciertos patrones de comportamiento en cierta población. ¿Listo? Bueno, dentro de los diseños metodológicos, hablando como para cuando vayas a proponer la metodología para obtener la información necesaria y darle respuestas a pregunta de investigación, vamos a tener ciertos alcances. Tu investigación puede llevar a cabo un alcance exploratorio, descriptivo, correlacional y explicativo. Y estos alcances se aplican tanto para la investigación cualitativa como para la investigación cuantitativa. Entonces, en un alcance exploratorio se da cuando una investigación es novedosa, se están indagando cosas que no han sido evaluadas con anterioridad. ¿Listo? En un alcance descriptivo lo que vamos a hacer es describir, caracterizar la población de estudio. Recuerda que la población de estudio no siempre son personas. Pueden ser empresas, muestras, muestras de agua, productos, en este caso pueden ser preparaciones. Bueno, no sé, eso depende del enfoque y del planteamiento de la investigación misma. Luego, ah, bueno, acá tenemos un ejemplito breve de un estudio descriptivo básico, que es todo el análisis que hace el DANE a nivel nacional, donde caracteriza a la población nacional. Y tenemos un alcance correlacional. El alcance correlacional de la investigación es aquel en el que dos variables tienen, una variable tiene un efecto sobre la otra. Por ejemplo, vamos a evaluar cómo el nivel socioeconómico de una población tiene un impacto sobre la desnutrición de niños de una edad o de una conducción. O, por ejemplo, la cantidad de operarios influye en la producción o en la efectividad o en la productividad de una empresa. Entonces, si ves, todo va correlacionado, o sea, todo tiene una lógica específica en los procesos investigativos. Y el alcance explicativo son aquellas investigaciones que ya nos relacionan los estudios exploratorios, descriptivos y correlacionales, donde vamos a dar un argumento y una explicación del por qué se está presentando este fenómeno. Ya sea de un enfoque cuantitativo o de un enfoque cualitativo. Bueno, esto ya es irnos un poco más allá. Las hipótesis, esto lo podemos abordar en un próximo encuentro. Y, como te venía comentando, estos son los diseños metodológicos para una investigación, bueno, cuantitativa. En una investigación cuantitativa podemos trabajar con experimentos, donde el investigador manipula las variables, o diseños de investigación no experimentales. En estos los podemos encontrar en diseños transversales y longitudinales. Pero eso depende del planteamiento del problema y los objetivos que tú quieras formular. Entonces, eso sí depende de lo que tú quieras desarrollar en tu planteamiento del problema y lo que hablaron con Daniel. En este caso, pues, yo creo que es conveniente que discutas con él, sí, sería cualitativo, que discutas con él, pues, qué enfoque tendría tu proceso, pues, dado que yo creo que es cualitativo por lo que habían conversado anteriormente. Y, pues, acá están, si es un diseño exploratorio, descriptivo, correlacional, pues, estos son los alcances, el tipo de hipótesis que se genera y los posibles diseños. Entonces, como te venía diciendo, pues, eso depende del estudio, como tal. Esto ya se enfoca más a un diseño experimental, entonces no lo voy a abordar en el momento. Entonces, no sé si, pues, esta pequeña charla que acabo de darte te da un enfoque, sí, claro, cuéntame, te da un enfoque más claro de lo que debes presentar frente a lo que abordaron con Daniel. Ya la parte temática la vas a abordar con él, la vas a trabajar, pero lo que queremos es invitarte a que la parte de redacción y generación metodológica de la investigación tenga, pues, un adecuado planteamiento. Entonces, tienes todo el problema, planteamiento del problema. Por otro lado, pues, a partir de ese problema se genera una pregunta de investigación, luego se va a generar un objetivo que da respuesta a esa pregunta, y luego objetivos específicos que van a ayudar a dar respuesta a ese objetivo y una justificación. Por ahora, pues, te vamos a solicitar eso, ¿vale? Y tanto lo que es título, pregunta y objetivo general de investigación tienen que tener una redacción igual. ¿Listo? Entonces, pero eso no quiere decir que se escriban de la misma forma, o sea, tienen que tener el mismo contexto, la misma población de estudio, el mismo lugar, pero la pregunta, o sea, el título va a ser explicativo, evaluación de, no sé, identificación, ¿listo? La pregunta, pues, se va a formular en forma de cuestionamiento y el objetivo, pues, va a iniciar con un verbo, con un para qué, un cómo y cuál es la finalidad de hacer esto. Tú me comentas, yo en el Amazonas trabajé dos temas en particular, uno los frutales y uno de los procesos culinarios utilizando carnes de casa, pero para nuestra legislación está prohibido, pero para el uso de los yucuna no está prohibido por nuestra legislación. Realmente no hay mucha investigación sobre el tema y realmente en estas carnes se basan los procesos de esta etnia. Ok. ¿Y cuál es tu pregunta? Si quieres, puedes usar la sección de audio preguntas para formular la pregunta con voz. ¿Sí sabes dónde? Espérame un segundo. Hay que entender que para nosotros en el mapa colombiano existen fronteras de Brasil, pero creo que por el... Sonia, ok. Pero, ¿cuál es tu pregunta puntualmente? No me queda claro. ¿A qué quieres? O sea, yo entiendo que me estás hablando que ellos manejan carnes que son prohibidas por legislación y algunos frutos y que se encuentran tanto en la zona de Brasil, Perú y Colombia. Ah, ok, listo. Listo, Wilfred. Bueno, entonces, esta parte del tema, ya creo que lo habían abordado con Daniel por teléfono. Entonces, sigue las recomendaciones que él te dio para que abordaras el tema más centralizado. El día de hoy lo que yo te quería dar era como todo el aspecto metodológico de cómo interpretar toda esa información disciplinar en la presentación del documento. Obviamente, pues, yo te puedo aportar cosas. Sin embargo, quien te va a dar la orientación fuerte en el tema es Daniel. ¿Qué es lo que te va a dar? ¿Qué es lo que te va a dar? ¿Qué es lo que te va a dar? Entonces, siempre ten en cuenta que todos tus procesos investigativos deben tener... Listo, ya me llegó tu pregunta, déjame revisar. Ajá. Ok, ya acabo de escuchar tu pregunta. En cuanto a lo que me dices, que no hay información, bueno, te tocaría basarse en las personas que se encuentran allí. Sin embargo, ten en cuenta que tu proyecto tiene que pasar por comité de ética. Pues igual yo lo hablo con comité de investigaciones acá en la unidad, dado que ellos necesitan tener, tú necesitas tener el consentimiento informado de que ellos van a participar en una investigación y que toda la información que ellos te den va a ser usada para un trabajo académico investigativo, ¿me entiendes? Y la evocación geográfica, pues en este caso no importa, sino pues puedes decir que se encuentran en la Amazonía. Entonces, no para no restringirlo en espacio. Pero tienes que ser muy cuidadoso como abordas las experiencias con las personas que fueron entrevistadas. Entonces, a eso me refiero, que sí, que haya un formato donde el firme y de la aprobación de que utilices esta información para tu trabajo de grado. Entonces, es más ese tipo de situaciones. Wilfredo, discúlpame un segundo. Sí. Gracias. Listo, ya, ya volví. Sí, qué pena contigo la demora. Entonces, es eso, Wilfredo, que tienes que poner tu título, tu descripción del problema, un párrafo bien sustentado de cuál es la problemática que se está presentando. A partir de él vas a generar una pregunta, luego un objetivo que va a dar respuesta a esa pregunta con todo el proceso de investigación y unos objetivos específicos. Entonces, pues, te voy a mostrar, digamos, un trabajo de grado, pues, no es del área. Pero, digamos, para que tengas en cuenta la estructura de cómo debe presentarse el trabajo. Debes seguir normas APA para presentar el mismo e irlo presentando formalmente, ya que vaya teniendo un formato de presentación adecuado. ¿Listo? Entonces, espérame, te comparto pantalla, un segundo. Acá ya abrí el documento. Entonces, y la idea es que cada objetivo que tú propongas, pues, se pueda responder frente a una metodología estricta. Entonces, espérame un segundito. Acá, compartir pantalla, listo. Entonces, por ejemplo, acá tenemos un trabajo de grado. Vamos a pasar algunos aspectos. Entonces, va a tener una tabla de contenidos, se puede ir organizando por sus temas. Además, adicionalmente, pues, al planteamiento del problema y todo esto es construir el marco de referencia o el marco teórico, donde se habla de qué ha habido frente a esa temática, conceptos generales, aplicados, pero no es un glosario, ¿no? Sino es el desarrollo de la temática de forma teórica. Entonces, por ejemplo, acá tenemos un trabajo de grado donde hacen un resumen. Bueno, el resumen es el final del trabajo. Una introducción. Digamos, este autor, dentro de esta introducción, incluyó la justificación y la problemática. Entonces, acá habla sobre la generación de residuos, cifras, lo sustenta con el uso de citas bibliográficas, autores. ¿Qué está pasando en Colombia? Primero abordó el tema de una forma general, universal, y luego, pues, ya se enfocó en Colombia. Y así, pues, se fue enfocando al tema específico. Entonces, tú puedes hablar de cómo que es la tradición ancestral, gastronómica, la importancia para un pueblo, para un país. Luego te centras en la Amazonía y luego en la etnia. Entonces, acá, por ejemplo. Aquí se presenta el capítulo de consideraciones teóricas. Vamos, en este capítulo, pues, ya se aborda temáticas relacionadas al tema. Pues, de una forma amplia, que es con referencias, se cita información, se muestran procesos, imágenes. Pero en este caso no quiere decir que le estamos dando respuesta ya al trabajo, sino en la composición teórica del trabajo. ¿Listo? Y por aquí, pues, me voy a devolver un poquito a la introducción. Este autor, por ejemplo, pone los objetivos acá. Acá. Determinar la capacidad de colonización, evaluar el efecto del residuo. Entonces, si ves, los objetivos son muy puntuales. Pero no quiere decir que estén formulados como actividades, sino como finalidades últimas del proceso. Entonces, estos trabajos, pues, tienes que tener mucho cuidado al momento de redactarlo. Porque al momento de redactar un objetivo, cada palabra que tú escribas en él, tienes que tener claridad de cómo lo vas a evaluar. Entonces, si tú pones evaluar la riqueza. Entonces, primero, ¿cómo vas a medir la riqueza? Y luego, para evaluarla. ¿Listo? Entonces, cada palabra que tú pongas en los objetivos, tienes que redactarlos de una forma en que, si sea posible, medirlos o cuantificarlos dentro de la investigación. Que haya una metodología, unos instrumentos que permitan dar respuesta a estos. No sé, Wilfredo, hasta el momento tenemos otra duda o pregunta. Yo sé, si bien que esto no es un proceso fácil, la idea es que primero, uno como investigador, lo que hace es encontrar esa problemática o necesidad a la cual le quiere dar solución. Entonces, es un proceso metódico, lo sé. Pero, que a través de todo ese estudio cualitativo que van a hacer con el profesor Daniel, tenga un orden estructurado. ¿Sí? Entonces, vas a tener tu título, tu planteamiento del problema para la próxima entrega, tu pregunta de investigación, objetivo general, objetivos específicos, justificación. Y si quieres abordar el marco teórico, como te venía diciendo, el marco teórico habla sobre conceptos propios de la temática. Pero no es un glosario, sino es una temática construida a través de diferentes subtemas. Y luego, de qué otros investigadores han abordado ese tema, qué experiencias o resultados han obtenido. Y luego, pues, a partir de toda esa lectura vas a proponer la metodología, pues, con guía de nosotros. Pero, pues, es importante que ya vayas desarrollando este trabajo y tengamos una entrega para poderte evaluar y hacer las correcciones correspondientes, pues, con el tiempo adecuado. Listo, Wilfredo. No sé si tienes alguna duda, sino, pues, si quieres nos contactamos por Skype. Este ejercicio era más para que te quedara grabado toda la información que te compartí. Y, pues, si la quieres retomar en el momento que desees, pues, con mucho gusto. Ya tienes el link. Si necesitas las diapositivas, me las pides por correo y yo te las envío. Listo, Wilfredo. Muchas gracias por tu tiempo y tu disposición para hacer este ejercicio. Igual, como te digo, te envié mi Skype. Si quieres, agregamos y conversamos. Y nada. Esta fue como la charla teórica de cómo es este primer proceso de acercamiento a la investigación para que nos presentes esto totalmente bien estructurado. Y el lunes, pues, si no lo entregas, ya tendrías una retroalimentación. Ya te las has junto. Te las voy a enviar al correo, ¿vale? Listo, Wilfredo. Entonces, hasta una próxima ocasión. Por favor, si quieres, exprime de una vez por Skype y conversamos un momentico. Muchas gracias, Wilfredo. Sí, es bueno que lo cargues dentro de la plataforma. Listo, Wilfredo, para que se vayan evidenciando tus avances. Listo, Wilfredo. Me alegra mucho que haya podido darte respuesta a estas dudas. Y, pues, tranquilo. Yo sé que esto es un proceso en el cual, pues, tienes a tus docentes apoyándote en ese proceso. Y nada, acá estamos para servirte, ¿bueno? Bueno, Wilfredo, muchas gracias. Me despido por ahora. Gracias.